No se puede, no puede estar tocando acá ¿Pero por qué no se puede? No, no se puede señorita ¿Qué podemos hacer? Bueno, a menos que nos invita a tocar algo ¿En serio? Nos gustaría cantar con nosotros Ya pues Que empiece, que termine bien, que empiece 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 Comienza la fiesta, celebra en familia Protege tu vida, ya quienes te rodean Si vas manejando, mantente alerta Teléfono escondido, pero si las lo dejas Oh, 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 oh Comenzó la fiesta, que sigue que termine bien Oh, 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 oh Pero si ya me viste, las aves deben desplegar Oh, 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 oh Como tus amigos, bailando una sola bien Oh, 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 oh Con su rey sentido, gozando hasta el amanecer Hoy viste familia, celebra esta fiesta Yo sé que tu vida, ya quienes te rodean Si vas caminando, hazlo por la vela Si eres tan culpable, te ahorras y cogeras Carabineros de Chile y CCU Te desean unas felices fiestas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video